¡Apártelo, proro! ¡Apártelo, proro! Toda, ni mi tu mami kú yé viroho, vájannne, ¡¿Negocheindu?! Negocheindu, ni tu mami na asumeti, maa vol andar shachnapa frlejdu, ni vol yabbude irak Tucsonan going lehezdu. ¡Apártelo! Don't shoot them, ee tiltvoval ma lene chael eh du. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!